La separación de Rodrigo Cuba y Ale Venturo es un tema que ha generado mucha controversia en los programas de espectáculo peruano. Y es que luego de haber tenido una hija juntos, la pareja decidió separarse de manera abrupta, sin dar muchas explicaciones de lo sucedido. En esta nota te contamos quién es Yanela Razuri, la joven modelo que viene siendo vinculada al futbolista Gato Cuba. Mientras que el futbolista ha preferido guardar silencio sobre el fin de su relación con la empresaria, la rubia ha dado escasos detalles de lo que pasó, como la falta de confianza y la deslealtad, recordando la vez que el futbolista fue ampallado con una joven en Piura. Ahora el programa Magali TV La Firme ha dado a conocer que Rodrigo Cuba, tras estar separado de la empresaria, decidió iniciar su vida de soltero, por lo que fue captado el último fin de semana en una fiesta. Pero no estaba solo, sino acompañado de Yanela Razuri. En sus redes sociales, Yanela Razuri es una joven modelo que cuenta con 42.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Ella tuvo un importante paso por el último certamen del Miss Perú 2023, donde intentó convertirse en la sucesora de Alesia Robeño, sin embargo, solo logró el tercer lugar. Durante su paso por este concurso de belleza, ella se animó a hablar sobre su maternidad, contando que gracias a la actualización de las reglas de este certamen, ella pudo participar, cumpliendo uno de sus mayores sueños. Trabajo desde los 16 años, a esa edad salí embarazada y me fui de la casa. Para mí fue enfocarme en sacar adelante a mi hija y tuve el apoyo del papá y la familia paterna. Mencionó la modelo durante la entrevista que le hicieron en el Miss Perú. En el año 2015, Yanela Razuri inició una relación sentimental con Sebastián Lizarzaburu. Él en ese momento tenía conflictos con Andrea San Martín por la pequeña hija que tenían en común, pero esto no fue un impedimento para que ella se anime a conocerlo a profundidad. La modelo reveló en una entrevista que conoció al popular Hombre Roca durante una privada que organizó en su departamento con su mejor amigo Greg Michel, quien intentó en un primer momento enamorarla, pero finalmente se fue con el ex chico reality. Sin embargo, la relación duró muy poco, pues cuando cumplieron un mes de enamorados, ella anunció su separación definitiva, tildando de mentiroso a Sebastián Lizarzaburu. Descubrí que era un niño mentiroso e irresponsable, tampoco iba a ser cómplice de las mentiras de otros. No puedes salir a decirme mentirosa, dijo en su momento. Las cámaras de Magali y TV La Firme han podido captar a Yanela Razuri y Rodrigo Cuba divirtiéndose el pasado fin de semana. Luego de darse a conocer dicha información, muchos pudieron corroborar que él la sigue en Instagram, así como el hermano del gato. Muchos ya han empezado a especular que la modelo sería la nueva pareja de Rodrigo Cuba, pues recordaron que de la misma manera inició su relación sentimental con Ale Venturo hace un año y medio exactamente. ¿Y tú qué opinas de la nueva saliente del gato Cuba? Deja tu opinión en la cajita de comentarios. Si te gustó nuestro contenido no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao. Chao. Chao.